El Centenario de Tufiño es un evento que nos da la oportunidad de celebrar su vida y además nos permite reflexionar sobre su aportación, el arte en Puerto Rico por más de siete décadas, durante los siglos XX y XXI. A partir del 2008, Papi partió cuando tenía 85 años. Mis oficinas están en el anexo de la Cámara y por lo tanto, cuando voy hacia el hemiciclo a debatir, a fiscalizar, a ejercer mi voto, cada vez que hay una exposición sobre uno de los maestros o de las maestras del arte puertorriqueño, se renueva mi espíritu porque me detengo a mirarla y a pensar en lo que está expuesto en cada una de sus obras. Y sirve el arte para eso, para renovar espíritu, para crear conciencia, para educar y para transmitir también lo que somos, que somos puertorriqueñas y puertorriqueñas. Y la obra del maestro Tufiño, como ya señaló Pablo aquí, como se señaló la introducción, el pintor del pueblo, el pintor que se refleja en su grabado, en su pintura, esos grabados sobre la plena, sobre el café. La Cámara de Representantes típicamente está enmarcada en lo que son las causas de las comunidades. Típicamente abrazamos, obviamente, el tema fiscal, los números, la ciencia. Pero hay un norte que nos lleva a todos en el camino y nos motiva nuestra puertorriqueñidad, lo que somos. Y da casualidad que esa puertorriqueñidad, se dio un movimiento en Puerto Rico importante a través de las artes para poderla resaltar, para poder hacer un contraste de lo que es la realidad caribeña, hispana, nuestra mezcolanza, obviamente, cultural, que nos distancia y nos diferencia del resto del Caribe y de Latinoamérica. Y Tufiño es parte de esos artistas que pudieron comunicarlo a través de las artes. Por eso aquí, nos estamos disfrutando este evento, esta trayectoria de 100 años, que para nosotros nos da una oportunidad de, como decía su hijo, salirse un poquito de la dinámica, obviamente, del día a día, y recordarnos cada vez que vemos las artes por qué estamos aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.